Nosotros en base a los números, el Partido Acción Nacional ha votado en base a los números, los números son bien fríos. Nosotros hicimos la valoración de la cuenta mayo-junio, de la anterior a la que nos entregaron, que era julio y agosto. Y nada más en ese comparativo de dos meses, vimos una diferencia de más de 11 millones de pesos en deuda proveedores. Nada más con ese punto, nosotros ya tenemos para votarte la encontrar, no es posible. Y que ellos no te mencionen ni un número y que te digan que es por falta de tiempo, por Dios, la verdad. Digo, nosotros no es una cacería de brujas, nosotros ya hemos dicho desde el inicio que la administración no la habían entregado con deudas, que hubiera sido interesante que se hubiera hecho una auditoría, no lo hicieron. Pero bueno, ahora si hay un trasfondo político de esa cacería de brujas tendrá que contestarlo el Partido Revolucionario Institucional y ver por qué. Yo le quiero ver realmente que es porque están saliendo facturas apócrifas, porque están saliendo deudas de facturas, de trabajos que se hicieron, donde se dieron el anticipo y resulta que ahora el resto de la obra no aparece para pagarle al constructor. Caso, como te digo, ahí está el de César Rodríguez, un ingeniero, donde se le debe un millón 17 mil pesos. Y se entregó la obra a Danzoria, pero no le entregaron el costo y no aparece en la cuenta pública como deuda, o sea, no existe, ya la desaparecieron. Como eso tengo entendido por declaraciones de la directora de finanzas, dicho por Diana Ocón, hay muchas deudas a proveedores que no se han liquidado y que aparentemente también no están. Entonces, la verdad, si yo fuera el presidente también diría, ¿saben qué? Hasta aquí va. Es la última oportunidad que tenía el presidente de decir, aquí me deslindo, se le pinquen responsabilidades a quien corresponde, que en este caso sería el presidente, expresidente Danzoria.